Luna Lideriana Musiquita de los 80 Víctor Capuzca, la voz de Abra Calabra En evento, para paranduleando Con el Gordo en 107.1 FM Este domingo, 15 de junio En restaurante Casco Ligeros Entrada, con todo y cena 10.000 colones Celebra el día del padre Escuchando Puerto Limón Quédate Luna Liberiana, 15 de junio Casco Ligeros, Barrio México 50 Oeste De Castro's Bar Discotec en cascos ligeros